Me quebraron la raca del Cybertruck, pero, 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 por alguna razón no tengo sentimientos contra las cosas materiales Porque sé que las cosas materiales tienen solución Y aquí les tengo que comentar, fui por una bolsa de material Estas que pesan mucho, que se necesita una máquina para cargarlo Y también operadores En esta ocasión hubo una pequeña falla No se alcanzó a ver el extremo de un lado Le pusieron tanto peso hasta que esta ya no resistió más Y así se quebró esta El operador estaba bien preocupado Estaba esperando que le íbamos a decir Pero como ya saben, no interesa esto Todas las cosas materiales tienen solución Y les digo esto porque muchos de ustedes me han dicho ¿Por qué metes un carro de 100 mil dólares a la construcción? Deberías comprarte otra, pero no pasa nada Esperé esta máquina por 5 años Y la esperaba para la construcción Y en la construcción cualquier tipo de carro va a recibir golpes Y a las personas que nos ayudaron, ellos simplemente estaban haciendo sus trabajos No pasa nada Lo bueno que a la raca le dieron garantía de por vida Así que pase lo que le pase, simplemente la tengo que llevar y la arreglan Hasta el día de hoy el Cybertruck ha recibido varios golpes La otra vez también la cargaron bien feo con el cemento La otra vez por no subirla se pegó en el cemento Entonces va a ser algo normal Mientras pasen los años va a recibir golpes Y después se va a convertir en un carro viejo Volvimos a instalar la raca sobre la Cybertruck Recuerden que esta pieza la necesitamos en la construcción Si ven a las trocas con raca es porque son contratistas serios Al final de este video es lo que definiría ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!